Fui contando algo Este árbol con el que estamos trabajando o más bien la historia de estos dos árboles que mostramos tiene como origen un árbol común es decir, a partir de un único árbol se obtuvieron dos nuevos árboles Es una planta que se pasó un poco de moda antes era muy popular pero una es que da mucho trabajo que hay que estar a lo largo del año mucho tiempo encima de ella pinzando, aclarando da mucho trabajo y luego otro de los problemas es que hay un hongo que como que convive con ella y si por algún motivo está un poco débil cuando le bajan las defensas si sale de su zona de confort el hongo puede más que ella se manifiesta y empieza a devorar va perdiendo ramas y a veces se puede morir la planta entera Este árbol tiene su origen en uno de los múltiples redalos que me hizo mi maestro y era uno de esos árboles que estaba destinado a irse a la basura él compró este árbol en una colección que pertenecía, no recuerdo ahora mismo si un profesional o un particular que había abandonado la afición y que vendió todo lo que tenía y era un árbol que estaba en una situación bastante lamentable cerca de la muerte incluso y el primer objetivo fue el de revitalizar a la planta y conseguir que no se muriese Muchas de las plantas que había de este tipo ahora se están injertando con Itaigawa que es una variedad japonesa de junípero de escama este es un junípero de aguja y es muy habitual que ahora que como tienen madera bonita y troncos bastante interesantes para no perder la planta pues se intentan aprovechar y se injertan con Itaigawa y esta en concreto debía ser una planta de cultivo porque es una planta que tenía un exceso de movimiento siempre en el bonsai estamos buscando plantas que tengan troncos con movimientos interesantes que no sean palos rotos sino que el tronco desde la base hasta la cabeza que vaya serpenteando haciendo curvas que es lo que los hace ser más bonitos lo que pasa que a veces en esa búsqueda de las curvas a veces se pasa el límite y se hacen curvas excesivas que es lo típico de los bonsais así más industriales de producción a gran escala que tienen un exceso de curvas es como una curva sin fin los árboles no se sabe donde acaban es una sucesión de curvas siempre se le da una más y otra más y otra más debido a esta problemática lo que se me ocurrió lo que yo planteaba era tomar la parte superior de este árbol para hacer un bonsai y con la parte inferior otro entonces mi intención era aprovechar esas curvas que generaban movimientos interesantes pero las de la parte baja para hacer un árbol y las de la parte superior para hacer otro árbol diferente entonces para solucionar este problema y para poder llevar a cabo este planteamiento que yo me propuse lo que realicé fue un acodo la técnica del acodo es bastante fácil de practicar con éxito en otras especies especies que tienen una gran capacidad de cicatrización una gran capacidad de generar nuevas raíces y este no es precisamente el caso ¿no? dentro del acodo que practiqué lo que hice no fue hacer el habitual anillo de pegar la corteza sino que lo que hice fue un torniquete con un alambre y luego coloqué una pequeña macetita con musgo sphagnum en torno a un año abrí la macetita y no había un cepillón muy compacto pero sí que había alguna raicilla fina y entonces lo que hice fue sin tocar ese pequeño y débil cepillón fue sacar esa macetita de plástico sin tocar la bolita de sphagnum y colocar un pequeño colador y añadir un sustrato adecuado alrededor de esa pequeña bolita que tenía y ahí estuvo otro año y esas raíces sí que consiguieron crecer de forma bastante rápida y saludable en ese nuevo contenedor y esto me permitió finalmente poder cortar por debajo de ese recipiente y separar los dos árboles a partir de ese momento la parte baja del árbol original y la parte superior iniciaron un nuevo camino por separado y se fueron trabajando como árboles independientes a lo no la parte de ese paz no no b